Para las mujeres es un día muy importante porque conmemoramos las luchas de muchas mujeres trabajadoras y no solamente de las mujeres trabajadoras que han perdido su vida en esa lucha, sino también de muchas mujeres más, de lo que significa el patriarcado en nuestra sociedad y además de lo que significa un gobierno neoliberal en esta época de crisis económica que justamente a la mujer es la que más perjudica. Así que para nosotras es importante también remarcar eso porque creemos fundamental que en las crisis económicas la mujer es la que más afectada se ve. Por eso esta presencia de mujeres, esta convocatoria en Rawson y la convocatoria también que se hace después en cada una de las localidades, Estreleu, Portomadre, en Rawson, El Valle y también los diferentes hechos que se van a hacer en Comodoro Rivadavia y en Esquel también. Sí, en realidad todo lo que sea revolución se nota como un extremo, pero en realidad es una lucha de mujeres que han sido oprimidas por muchísimo tiempo y hay una desigualdad que es clara y está marcada en la sociedad y eso es a lo que tenemos que llegar para que haya una verdadera justicia social. Llamamos a convocar también en las autoconvocadas, que por ahí nos están escuchando, que se acerquen a la plaza de Rawson, porque la verdad que esto es una lucha de todas y hay que visibilizar esta lucha justamente. El Día de la Mujer Trabajadora, esto no lo debemos olvidar y reivindicar los derechos de la mujer que trabaja, que hoy en día vemos muchísimas mujeres precarizadas en los puestos de trabajo, muchas mujeres con trabajo en negro, muchas mujeres que carecen absolutamente de trabajo y son sostén de familia. Faltan mujeres en los puestos de decisión y en los puestos de poder, que también es una especie de violencia política muchas veces. Hoy en el país han muerto cerca de 40 mujeres y niñas víctimas de femicidio, una cifra que alarma en sólo dos meses del año 2019 y esto es lo que debemos remarcar. Es decir, yo no creo que sea una cuestión de divisiones entre hombres y mujeres. Creo que tanto varones como mujeres tenemos que estar luchando por la reivindicación de los derechos de la mujer, por la no violencia, porque estas cuestiones que hoy nos pasan como mujeres no sigan pasando, por la recuperación de la libertad de nuestras presas políticas, por la reivindicación de nuestras mujeres originarias que tanto sufren, hay muchísimos temas como para ver. Gracias. 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 Gracias.